Indecopy Conecta Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del podcast Indecopy Conecta. Les saluda Eliana Buenilo y el día de hoy y en el marco del Día de la Canción Criolla queremos destacar y conocer cuáles son las obras artísticas musicales que se encuentran inscritas y resguardadas en el archivo del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Indecopy. Para ello, tenemos el día de hoy como invitada a Cora Panaifo, quien es la encargada del archivo del Registro Nacional de Derechos de Autor. Bienvenida Cora a Indecopy Conecta. Gracias Eliana por la invitación. Cora, para empezar, cuéntanos un poco de qué trata el archivo del Registro de Derechos de Autor. Bueno, para empezar Eliana te comento que el archivo del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos custodia los expedientes y las obras de los autores que han inscrito en el Registro Nacional. Estas obras se encuentran en distintos soportes, ya que son de distintos tipos de obras, pudiendo ser obras literarias, audiovisuales, fonogramas, software, compilaciones. Los soportes son papel, VHS, cassettes, USB, CDs, DVDs, entre otros. Tenemos una gran variedad. Así es. Y por ejemplo, ¿qué obras de unos grandes exponentes de la música criolla podemos encontrar que están en el Archivo Nacional de Derechos de Autor? Bueno, en nuestro archivo tenemos obras de distintos representantes del criollismo. Por ejemplo, obras de Felipe Pinglo, destacado compositor, músico peruano. Tenemos, por ejemplo, algunos títulos de sus obras como Horas de Amor, Mendicidad, Sueños de Opio, que ya se encuentran en dominio público. Asimismo, tenemos de Carmencita Lara, cantante criolla. Por ejemplo, una de sus reconocidas obras es Olvida el Amigo. Tenemos de Manuel Raigada Ballesteros, con una obra destacada, Mi Perú. Tenemos de El Cholo Berrocal, autor arequipeño criollo. Uno de sus títulos representativos es Quejas de mi guitarra. También de Nicomé de Santa Cruz, decimista, músico criollo. Algunos títulos representativos y décimas que tiene registrados en nuestro archivo es Cumanana. También tenemos Callejón de un Solo Caño. Asimismo, tenemos discos de vinilo de los embajadores criollos que destacaron entre los años 50 y 60, con un título muy conocido que es Alma, Corazón y Vida, entre otros autores. Es muy importante lo que nos dices y vemos que son obras desde hace muchos años atrás, que incluso, como comentabas, se encuentran en dominio público, por ende, las personas pueden incluso utilizar estas obras y, digamos, aumentar un poco el acervo cultural que tenemos. Bien, Cora, antes de finalizar esta entrevista, quisiéramos saber por qué consideras que es importante resguardar estas obras de la música criolla en el Archivo Nacional de Derechos de Autor. Bueno, los archivos custodian la memoria histórica del país y son fuente para las investigaciones. En este caso, respecto a la música criolla, son manifestaciones culturales que permiten revalorar nuestra identidad nacional. Además, el registro de las obras, su custodia y conservación, permite que los autores puedan ser reconocidos y convenzados por su trabajo. En esta fecha de la música criolla que estamos conmemorando, es importante recalcar el valioso aporte de nuestros mayores representantes del criollismo. Muchas gracias, Cora, por acompañarnos el día de hoy y esperamos pronto tenerte en una nueva edición de Indecopy Connect. Gracias, Eliana. Bien, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales del Indecopy Oficial. En nuestro canal de YouTube, no olviden darle me gusta y activar la campanita. Recuerden que generamos contenido nuevo todas las semanas. Esperamos haberles dado más motivos para sentirse orgullosos y celebrar, si así lo desean, la música criolla por todo el valor que esto genera para los peruanos como parte de nuestra identidad cultural. Esto fue Indecopy Conecta. Hasta la próxima.